La magia, bella y poderosa, ilvana nuestra larga historia. Ese vínculo que compartimos es el legado de Hogwarts. Ha llegado el momento de incluir tu propia historia en sus nobles estancias y de dar forma al futuro del mundo mágico. Cada pasillo, cada retrato y cada piedra del castillo cuentan la historia de las brujas y de los magos que te precedieron. Aquí forjarás amistades eternas y desarrollarás tus habilidades mágicas en las aulas de los profesores de mayor talento del mundo. Tu aventura comienza en Hogwarts, donde elaborarás pociones, domarás animales fantásticos y dominarás hechizos. Aunque un mundo mucho más amplio se extiende más allá de sus muros. Un mundo lleno de peligros inimaginables y un conocimiento antiguo que llevaba mucho tiempo olvidado. El extraño y misterioso talento que posees podría ser la clave para despertar este poder latente. Tu potencial no conoce límites. Pero ¿qué forma adoptará? El viaje que vas a emprender revelará tu auténtica naturaleza. Las decisiones que tomes definirán el legado de Hogwarts.